Este 16 de julio, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga, recibió en la sede de la Cancillería Cubana a la excelentísima señora Arizoa Lalatiana Acouch, embajadora de la República de Seychelles, y a la excelentísima señora Evelyn Patricia Sánchez Granados, embajadora de la República de Costa Rica. En el acto, las diplomáticas presentaron las copias de estilo que las acreditan como embajadoras extraordinarias y plenipotenciarias de sus países ante el gobierno de la República de Cuba.